saluditos aquí los vamos a mover de puesto porque el río viene creciendo ahí viene ya si ahí viene ya el agua así es que los vamos a mover de puesto porque no los vamos a mover mira alcánzame esto y ciérralo la michelita ayúdeme ahí tírala llévela por su casa eso se hubiera llevado y la mochila cuela pero hasta donde viene el agua llave pura chapé no lo va a llevar la corriente cuela que rápido que rápido que rápido que rápido vamos a ir para arriba por corto pues y yo creo que no ha salido se lo llevo en la corriente tapó el pedacito que se miraba bien pachito donde se miraban las piedritas hasta el pato sacaron si si el pato donde viene allá ven allá ven el pato le va a decir salú mi amor salú mi amor salú mi amor salú mi amor y ahora y ahora ya se lo tapó hasta el cántaro que me dio la la jelica se llevó pues pues si lo dejé perdido ni modo ya no la voy a pegar la mamá no yo le digo que hoy que vamos a comer tortilla con sal tortilla con sal porque hay como el río eh mamá como me voy a hablar eh allá está espérate ya va adelante quítate quítate que es eso no sé no sé joder y viene el chepe ya nace nos lo llevó la corriente agarró pescado ya traía el pescado no salió no salió no salió no salió no salió yo la corriente no salió ya la corriente la corriente en la corriente en la corriente hoy se vamos a hacer la sopa de piedra y de piedra mira este bajito se mira hoy cuando pasamos miraba bien vamos a caer quien se va a tirar que hay de la maquita tírase amarilla tírase de la maquita de aquí se mira más el pato que están vigiando y aquí nos vamos a quedar porque los corrieron los corrieron donde estábamos pero pobrecita nosotras pobrecita yo corrieron a mi mamá pero aquí venimos de nuevo pero ojalá no vienes así pues si que va a buscar yo pone la gran bolsada de pescado que trae la bolsada que agarra chépe nunca no hay que dar por vencido muchacho no hay que perderla no allá no va a crecer ya ya va a ver yo garante pasame al otro lado venga allá allá al otro lado mire con la terrilla de seguro porque hombre se lo lleva el río estábogando no papá que me dije yo que es el agua este río me lo ven está grandísimo que esos burros los tapan con el río el buey de la barranca las manjas del cabo del río qué lástima que creció este río man vamos a ver tiramos la pesadilla que está grande la corriente vaya vaya ya va a ver tírala ahí ya va a ver si no va a sacar algo ahí va a caer aunque sea piedra vaya una suerte les deseo suerte yo he tirado pero una verdecita que don Marcelino tiene porque casi no pesa y esa mire que le hago aquí me la cruzo aquí para hacerle así se me enrolla por todo el cuarto y la aflicción que usted yo todo el mundo les hice bien en lugar de manos está bien no tienes suerte ni para que ni para que se me crucen puten en las marijas no tengo así bueno ahorita es la marija que va a tirar que poca piedra va a estar ay y cabal que se me trabo es que no la tiro porque es que yo para todo alista en la cacerola que rápido atrás de la piedra atrás de la piedra en el recolito en el recolito ahí dele marija nada papita nada de la marija amarija no es el recolito que le decía yo pero ojalá aquí para abajo para abajo yo te voy a ir sin linje que me trabejara pero nada que con el ofrito allá andan con los chuchos allá vamos a fritar los perros solo piedra siempre no le digo pues mire como hay tanta desgraciada que ni ni una muerta hasta con toy está roto no sé si me puede caer hoy si está pegando el salve si ni para el deseo no sé si me puede caer ya le va a caer el bicho solo piedra solo piedra vaya jessica vamos allá donde está una hornilla vamos allá y pescamos para allá a la jessica va a agarrar allá por el lado una champita que está allá ahí está una hornilla bien bonita para cocinar donde está la hornilla que tengamos listo yo le iba a meter a la terra y a la jessica no se puede como el río está creciendo ahorita no se puede si ya la o sea el pescado claro que es de oreja pero la amarilla dice que si se va a ir hasta llegar a la casa allí le va a salir va a ver quiere ver jálelo despacio jálelo despacio allí le va a salir los plomos los plomos de la de la atarraya mire yo sí me la vieron los plomos de la atarraya mira la cacerola más que estrenar la avenilla estrenar el sartén estrenar la cacerola avenilla tan chelito no derramo nada vámonos entonces allá abajo va a matar sí algún sapo jajaja ¿y cómo le van a decir? agüero 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 no esta mire lo que viene una pila y viene la escamada yo no tengo esto para nada para una pedrada en la bretis la tengo nunca la hay no hay que darse por vencido nunca nunca hay que darse por vencido nunca hay que darse por vencido pero otra cosa nada ya va a ver si no va a agarrar me va a contar ya va a ver que no va a agarrar maría a la siguiente venida sí y eso cómo son grandes pasan calmantes jajaja ay como son grandes por supuesto no allá va y mira se salió al otro lado y la amarilla buscándolo a ver a dónde estaría ahí está bueno y esta sopa de piedra no la puedo quebrar ahí no está el cangrejo ahí no hay yo el cangrejo no una chibolita que quería quebrar se me trabo no es que está grande esta bella mire pues hoy sí va que lo dejas nada hoy le sacó el plomo no le digo yo que sacó el atarrayo el plomo fue en la en la en la en la tierra en esta maría se muere en diambre va yo con la cacerola en la muchita vaya aquí en ese recodito tíralo bien ahí mire 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 jajaja jajaja despacio que está muy arrebatada muy arrebatada de qué mucho la amarilla dice que ella quiere sacar dice pero le sacó una caca me caiga con toda y mochila al agua me va a mojar el pes el pescado el le va a mojar pescado jajaja jajaja jaja jajaja 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 Un día se fue a hacer para poder pescar bastante Vaya Aquí sacó una Chepe, ve ¿Qué es eso? Ay, güeputa, mírame Chepe, sí, ve, ahora sí vamos a ver sopa Vaya, vaya a la amarilla Agárrala Enséñala Te agarró la primera, Chepe ¿No tiene otro bra? Otro bra, qué le voy a dejar Otro bagre No, nada No quiero salir de nada, voy a comer con sal, man Solo una chumbolita, no más Solo una salió, fíjate Pero bueno, no hay que perder la fe Vieras nada, diga No hay que perder la fe Más que aquí está la hornilla Más que aquí está la hornilla Que hizo la llave Ahí está llave Un beso a los suscriptores Vaya, aquí está la llave Vaya, aquí está la albagre Ya Encienda el juego Marilla, encienda el juego Y aquí está la llave Y ahora ya la voy a comer las hormigas No hay que perder la llave 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 Y la marilla Mira, con una trinca Y la marilla Y la marilla Y ahí a coger una lavar Pues ¿Qué pasa, Chepe? ¿Qué pasa, Chepe? Como está de grande este río No, no la levantes Esas bichas le están dando duro a esas ropas Que andan unas bichas lavando No hay que perder la llave Con una granja La granja No hay que perder la llave La bala como para allá Si la bala recta, no la va a poder discover ¿Está bien? No, hombre, Chepe, palos no, pescado. ¿Y cómo? Leña ya hay para emprender el juego. No, mamá. Nos morimos ya, madre. Maríguen ya quedó vallado. Maríguen, nos va a llover. Miren. Nada. Nada, mano. No. Papá es el huevo, la cacerola. Vean, yo quiero ver. Si, hombre. Ay. Es que ya está en la cacerola. Ya está muerta. No la mueva que no se mira. Muchos saludos. Buenas saludos para todos los que lo están viendo que estamos en el río. Queríamos pescar. Pero bueno. Vamos a esperar. Vamos a esperar que va a seguir el río. Para ver si tiramos la atarraya otra vez. Si, porque ustedes lo están viendo. Ustedes están viendo el río. Como está. Está muy grande. Lo podemos pescar. Así es que saludos para todos. Lo vemos en un próximo video. Un poco de río.